¡Largaron! El Handicap Pure Price Sale rápidamente a hacer la delantera por el centro de la pista el 4 East Ender Sacando ventaja sobre el 1 Oson Andy Cerca corre el 2 Tsunami Key Por el lado del centro de la pista se viene arrimando el lote de vanguardia El competidor número 8 Sanki Descontado de los primeros metros de la prueba Van a dejar atrás el poste que demarca los 1.200 metros Al frente de las acciones el 4 East Ender Con varios cuerpos de ventaja sobre el 8 Sanki Viene luchando con este el número 2 Tsunami Key Por el lado interior el 1 Oson Andy Ya están dejando atrás la señal de marcatoria de los 900 metros Fácil en la vanguardia el hijo del campeone El 4 East Ender Mantiene 5 cuerpos de ventaja sobre el 1 Oson Andy Que lucha con el 2 Tsunami Key La segunda ubicación Cuarta posición por fuera para el 8 Sanki A su costado interior corre el 6 encarrilado Los participantes del Handicap Pure Price Vuelcan el codo Están en la recta final 550 metros para el disco Siempre el encaretado Siempre el 4 East Ender Mantiene 3 cuerpos de ventaja sobre el 1 Oson Andy Que se acerca por el lado interior Abierto corre el 2 Tsunami Key Viene cargando a media cancha el número 9 Genofonte Stark Faltando ya 350 metros Se acorta la ventaja entre el 4 East Ender Lo busca por el lado exterior el 2 Tsunami Key Abierto viene cargando fuerte el 5 Pecato Joy Últimos 200 metros de carrera Abierto el 5 Pecato Joy Saca ventaja sobre el 4 East Ender Últimos 50 metros Se impone el 5 Pecato Joy Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4 East Ender ¡Y cruzaron el disco!